Así que decidiste continuar tus estudios. De repente tienes tanta carga que ya no sabes qué materia es más importante. No recuerdas a qué hora te dormiste, no sabes ni qué áreas tienes para hoy y en la clase te sientes como si fueras la persona que menos sabe. El dinero no te alcanza para llegar a fin de mes y no sabes qué te depara el futuro. Tienes el mundo encima y no sabes por dónde comenzar tus actividades para sentirte mejor. Si alguna de estas cosas te resuena, estás en el lugar correcto. En este programa hablaremos de los obstáculos más comunes que se nos presentan en la vida escolar. Y más importante aún, vamos a hablar de cómo derribarlos. Vamos a dar ideas, trucos y mucho buen ánimo para superar ese momento en el que sentimos que la escuela es muy difícil. Acompáñanos. Una de las cosas que nos ayudarán a sentirnos mejor es organizar un poco nuestra vida. Déjame intentar explicarte cómo lo hago yo y después ves qué de todo eso te funciona y qué no te funciona. Lo primero que haría yo es establecer un horario para dormir, un horario de unas buenas siete u ocho horas. Puede ser de la medianoche a las ocho de la mañana, puede ser de las once a las siete de la mañana, dependiendo de las actividades que tengas, el tiempo que tardes en realizarlas y el tiempo que tengas que desplazarte para llegar a donde tengas que ir. Vamos a comenzar primero por las partes que son vitales. Dormir. Deja el celular fuera de la habitación. Intenta concentrarte solo en dormir. Los mensajes pueden esperar. El chismecito en WhatsApp puede esperar hasta mañana. Esa grosería en Twitter que te hicieron, esa bella foto en Instagram, la podemos dejar ocurrir al día siguiente. Si hay alguna emergencia, ponle volumen a tu teléfono, que suene, pero que suene fuera de la habitación. Ya te despertarás, ya lo escuchará alguien y podrá ir a tomar esa llamada de emergencia. Ningún mensaje es tan importante como tu salud. Y si hay alguno que lo fuera, bueno, podrás tomar la llamada o alguien te podrá despertar para avisártelo. Después, vamos a seguir con las cosas vitales. ¿Qué cosas en esta vida necesitamos sí o sí para poder vivir bien? Dormir. Comer. Ponte una hora de comida. Ponte una hora de desayuno. Ponte una hora de cena. Es lo mejor. Te lo prometo. Vas a tener más energía. Vas a tener menos hambre. Te vas a concentrar mejor. Probablemente, si tuviste tu sesión de 8 horas de sueño, te levantes muy hambriento, muy hambrienta. Así que lo primero que puedes hacer en la mañana es prográmate. Prográmate un desayuno de 7 a 8 de la mañana. Es verdad, no te toma una hora desayunar, pero qué tal contestar esos mensajes que no respondiste en la noche, prepararte algo para comer, quizá platicar con la familia un poco, platicar con los amigos y entonces tómate un espacio de tiempo para amanecer bien. Dependiendo de tus actividades, podrás decidir cuál es la mejor hora para que te sientes a tomar tus alimentos después. ¿De 1 a 2? ¿De 2 a 3? ¿De 3 a 4? Tómate también una hora. Desplazarse hacia un lugar de comida, comer algo y luego reposar la comida, toma suficiente tiempo. Preparar toma más tiempo todavía. Si eres una de esas personas privilegiadas, sabrás que te puedes tomar incluso hasta 2 horas. 2 horas que no serán para comer, pero serán para descansar de todas las actividades que tuviste en tu primer bloque de trabajo. Para dormir, prepárate una cena agradable, tranquila, un poco antes de que te vayas a la cama. También tómate una hora, quizá sea el momento de conversar con quien convives, sobre cómo nos fue en el día, sobre qué cosas horribles nos pasaron, qué cosas fantásticas ocurrieron y qué cosas buenas nos esperan para mañana. Entonces, ya tenemos cuatro bloques. El bloque de dormir, de 11 a 7, ¿te parece bien? Quizá de 12 a 8. Después amanecemos y vamos a desayunar de 7 a 8. Vamos a comer de 2 a 3 y vamos a cenar de 9 a 10. Listo. Anótalo en algún lugar, esto te va a servir. Estas son las cosas vitales que tu cuerpo necesita. Sin esas cosas, tu cuerpo no puede funcionar. Bien, vamos a pasar a un segundo módulo de cosas que necesitas hacer y a las que tú no les puedes poner un horario. Pienso en la escuela, por supuesto. Tú tienes que cursar tus clases, pero tú no decides a qué hora quieres tomar esos cursos. A lo mejor, si vas en una escuela un poco más independiente, en alguna universidad pública o en una preparatoria que tenga esta opción, a lo mejor tú puedes elegir tus horarios, pero los puedes elegir entre un conjunto de horarios definido. No puedes elegir a qué hora quieres tú ponerte a tomar la clase de matemáticas o de redacción, como puedes elegir a qué hora quieres ver un vídeo de YouTube. Entonces, vamos a pasar a un módulo donde vas a intentar organizar las cosas que tienes que hacer que ya no son vitales, pero que son muy importantes y que tú no decides el horario. Entonces, anota tu hora de clase. ¿De a qué hora a qué hora vas a la escuela? ¿De 8 a 12? ¿De 8 a 2? Quizá vas en la tarde y vas de 4 a 8, de 4 a 9. No lo anotes como un solo bloque. Anota cada clase individualmente para que sepas qué te espera a lo largo de cada día. ¿Ok? Una vez que ya anotaste tus clases, por ejemplo, te va a quedar algo parecido a el lunes de 8 a 10 tengo la clase de redacción. Luego de 10 a 12 tengo mi clase de teoría política. Y por último, de 12 a 2 tengo mi clase de inglés. El martes tengo mi clase de matemáticas, de 8 a 10. De física, de 10 a 12. Y de teoría musical, de 12 a 2. Y entonces tienes un módulo completo de trabajo a lo largo de la semana que ya incluye tu sueño, ya incluye tu alimentación y ya incluye todo un bloque de trabajo. ¿De acuerdo? Si trabajas, anota tus horarios aquí. ¿De qué hora a qué hora trabajas? ¿Cuánto tiempo te toma llegar a tu trabajo? ¿Cuándo sales? ¿Qué haces? ¿Conversas con tus colegas un poco? ¿O te vas directo a casa? Todo eso tiene que formar parte del bloque de cosas que tienes que hacer. Anótalo. Entro a las 4 de la tarde, salgo a las 8 de la noche, pero me toma una hora regresar a mi casa. Entonces, en tu bloque de organización, piénsalo más bien que es de 4 a 9, no de 4 a 8, porque ese tiempo gastado en trasladarse también es parte de lo que haces para trabajar. Probablemente por ahí hay algunas otras cosas que necesitas hacer, que son súper importantes y que tú no puedes decidir el horario. Quizá tomas clases extracurriculares, quizá tomas clases de natación, quizá entrenas con alguien en particular. A lo mejor juegas fútbol y es muy importante para ti. A lo mejor tomas clases de pintura. Cualquier otra actividad que tengas y que tú no puedas elegir el horario, anótale en este momento. Escríbela en tu programación, ponla en tu mente. Ve construyendo un mapa de las cosas que quieres, puedes y debes hacer. Después vamos a pasar con las cosas que tienes que hacer, pero que puedes decidir el horario. Por ejemplo, hay que hacer aseo en casa. No lo dejemos todo a nuestra familia, a las personas que contratamos, si es que contratamos a alguien. Ayuda un poco a hacer algo en la casa. Lavar los trastes, trapear, barrer, lavar el baño. Hay gente que ya lo tiene perfectamente bien distribuido entre todos los miembros del hogar, pero hay gente que no y atacan el problema un poco al azar. Entonces vamos a intentar estructurar también eso. ¿Qué tareas vas a decidir qué quieres hacer para mejorar tu hogar? ¿O qué tareas te piden en casa que hagas para mejorar ese hogar? Muy bien. A lo mejor te piden trapear, lavar trastes, lavar ropa. Vale, esto es mi experiencia. No tiene que servirte a ti. A mí no me conviene estar poniendo energía, un poquito de energía en hacer aseo cada día. Entonces yo lo que prefiero hacer es acumularlo todo para un solo módulo de trabajo. Entonces el sábado en la mañana trapeo, lavo la ropa, limpio mi baño y limpio la cocina. Solo el sábado en la mañana, de manera que esa energía no está distribuida a lo largo de la semana. Quizá tú no puedas. Quizá tú prefieras hacer un poquito cada día. En cualquiera de los dos casos, órganízalo. Ponle una hora. Que no pase en cualquier momento del día. Que tenga un momento determinado para ocurrir. ¿Después de comer está bien? ¿Después de tomar una clase? ¿Antes de cenar? Eso decídelo tú. Pero que sea un horario consistente. Si puede ser el mismo horario todos los días, perfecto. Si no, lo más cercano a eso. ¿Qué tal después de comer? Después de comer, mientras escucho un poco de música, de 3 a 4 voy a ponerme mis actividades de aseo diarias. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tengo que hacer? ¿Pero qué puedo decidir mi horario? Aquí de nuevo entran las actividades extracurriculares. ¿Tienes que tomar alguna otra clase? ¿Te tienes que poner al corriente con algún tema? ¿Estás estudiando para hacer tu examen de admisión a la universidad? Todo eso es negociable con tus tutores, con tus tutoras, con tus docentes, con las personas que te dan esa clase. ¿Vas a terapia? Si estás yendo a terapia para mejorar tu fortaleza emocional, también lo puedes negociar con tu terapeuta. Entonces elige tu horario que más te convenga a ti, que en este mapa de cosas te permita a ti llevar a cabo mejor tu día. Quizá ves el mapa y dices no importa en dónde se está bien, ese es el brinco que necesitamos dar. Ya no digas en dónde se está bien, di quiero hacerlo en esta hora, me comprometo a esta hora y le voy a pedir a la gente que lo haga a esta hora. ¿Sí? Vamos a fortalecer también este periodo de organización en nuestra cabeza. Si son clases de pintura, quizá las quiero hacer a la tarde. Si son clases de inglés, quizá las quiera hacer los sábados por la mañana. Si son clases de música, quizá las quiera tomar el viernes por la tarde. Decídelo tú. Eso queda dispuesto a tu contexto, a tus necesidades. Pero ponles una hora. Una de las cosas que sí o sí tienes que hacer es hacer ejercicio. Estamos intentando organizar un conjunto de cosas que nos van a ayudar a que la escuela sea menos complicada. Una de ellas es el ejercicio. ¿Qué va a pasar? Nos va a dar más energía, nos va a dar más fuerza, le va a ayudar a nuestro cuerpo a estar en forma y alerta. Nos va a ayudar a dormir mejor y nos va a ayudar a concentrarnos mejor. Entonces, sí o sí, prográmate un rato de ejercicio mínimo 30 minutos diarios. Pero anótate como si fuera una hora en lo que haces ejercicio, en lo que quizá después te bañas, en lo que tomas un refrigerio. Dedícale al menos una hora de tiempo a eso, en el que tu cuerpo también pueda expresar cómo se siente y pueda mejorar poco a poco. Si nunca has hecho ejercicio, no te preocupes. Hay muchos programas, muchas aplicaciones que te pueden ayudar para que inicies desde un absoluto cero hasta un entrenamiento muy fuerte. Yo te recomiendo, porque yo la uso, una aplicación que se llama HASFIT. Son un par de entrenadores norteamericanos que te enseñan desde cero y tienen programas para todo. Si eres adulto mayor, si estás embarazada, si vas iniciando tu camino en el ejercicio o si eres un atleta que quiere entrenar durísimo, tienen programas para todo. Búscalos, te pueden servir. Y tienen programas en todos los horarios, desde 20 minutos diarios hasta hora y media. Por otra parte, si eres un atleta que está constantemente ejercitándose, ten cuidado, ten cuidado. Si has decidido que tu camino es el de la escuela, el del ejercicio está muy bien llevarlo en paralelo. Pero ojo, hacer más de dos horas de ejercicio diarias te puede robar energía para la escuela. Entonces, a lo mejor, si quieres hacer dos horas de ejercicio diarias está perfecto. Si quieres hacer cuatro, quizá tengas que espaciarlo un poco más. Quizá tengas que tomar otras clases. Quizá tengas que pensar cómo redistribuir tu energía, porque son dos caminos diferentes. El camino del atleta es un camino que requiere total devoción al cuerpo, al ejercicio, a la alimentación y a pensar todo el día en ello. La escuela requiere una energía similar. Necesita que pienses todo el tiempo en ello. Necesita que estés al pendiente para que saques el mejor rendimiento posible. Entonces, piensa si vas a llevar estos caminos en paralelo, que quizá te tome el doble de tiempo, porque vas a requerir el doble de energía. ¿Ok? Yo recomendaría que para un estudiante común y corriente como yo, como tú, tengas un mínimo de 30 minutos, un máximo de dos horas de ejercicio por día. No tienes que hacerlo diario. Recuerda descansar. Recuerda hacerlo dos días y uno no, tres días y uno no. Tómate unos descansos. El ejercicio diario tampoco le deja a tus músculos descansar y, por lo tanto, completar el ciclo. Otra de las cosas que tienes que hacer, pero que tú puedes decidir a qué hora hacerla, son las tareas. Mira el mapa que has construido hasta ahora. ¿En qué espacios vas a decidir hacer tu tarea? Yo te recomiendo que, si vas iniciando en los sistemas de organización, le asignes un tiempo igual a tus horas de clase a la tarea que vas a hacer por clase. Es decir, si a la semana tienes 10 horas de clase, piensa que vas a tener 10 horas de tarea. Si a la semana tienes 8 horas de clase, piensa que vas a tener 8 horas de tarea. Y no sólo de tarea en el sentido de las asignaciones que te dejen. Piensa también que ese tiempo lo puedes aprovechar para estudiar, para conocer más de los temas que te gustan, para aprender cosas nuevas de los mismos temas, para empezar a construir tus proyectos, tus trabajos. Entonces, asígnale un tiempo semejante. Después, cuando te vuelvas más experto, más experta, te vas a dar cuenta que a lo mejor no necesitas planear ese tiempo igual. 10 horas de clase no son igual a 10 horas de tarea. Ya lo tendrás mucho mejor medido, ya lo tendrás mucho más dominado y se ajustará a tus necesidades. Pero al principio nos cuesta trabajo, al principio es difícil, para todos, para todas. No te preocupes, dale espacio, dale tiempo suficiente. Para concluir, te darás cuenta que ahora puedes visualizar con total claridad, ahora sí, cuánto tiempo tienes libre para hacer esas cosas que no son necesarias, que no son vitales, que no están asignadas en un horario y que sin embargo disfrutas. Te gusta pasar tiempo en las redes sociales, te gusta dormir, te gusta ver películas, te gusta dar paseos por el parque, te gusta platicar con tus amigos, con tus amigas, te gusta hacer videoconferencias, te gusta ir de fiesta. Lo que te guste hacer, mira tu mapa, mira cuánto tiempo tienes disponible y entonces piénsalo como bloques de cosas. No lo dejes vacío, ponle tiempos también, intenta controlarlo. Por ejemplo, domingo en la mañana, tiempo con mi mamá. Domingo por la tarde, de 4 a 6, tiempo de revisar mis redes sociales. Sábado por la tarde, tiempo de ver películas. Sábado por la noche, tiempo de hablar con mis amigas. Entonces conceptualízalo, no lo dejes flotando por ahí. Cada momento en el que vayas a programar algo por hacer, anótalo. Procura que en este sistema de organización no te queden espacios en blanco y aquellos pocos que te queden en blanco, utilízalos como colchón de tiempo. A lo mejor en una tarea me extendió un poco más, a lo mejor hubo mucho tráfico y me tardé un poco más en llegar. A lo mejor la clase se extendió, a lo mejor a este tema no le entiendo bien y necesité un ratito más para estudiar. Entonces esos pequeños espacios en blanco, déjalos como colchones, pero que no sean más de dos horas diarias. Que todo lo demás tenga un momento en el que podría ocurrir. Hasta ahora hemos construido un mapa de cosas por hacer que han llenado de alguna manera nuestro día. Obsérvalo, míralo con cuidado. Fíjate cuánto tiempo tienes a tu disposición. En algunos casos tienes mucho, en algunos casos tienes muy poco. Lo más importante de un sistema de organización como este es que recuerdes que no es un contrato. Es una promesa de que lo vas a intentar, pero a veces los días son muy difíciles. Pasan cosas absolutamente imprevistas y no puedo seguir lo que estoy diciendo en el horario que iba a hacer. No pasa nada. Levántate al día siguiente e inténtalo otra vez. La vida es caótica, es compleja, a veces es salvaje y a veces es muy bella y definitivamente siempre nos sorprende. Entonces no te desanimes. Este sistema de organización es para que tú tengas un mapa de lo que puedes y quieres hacer con tu tiempo. Pero si en algún momento no lo puedes seguir, no pasa nada. Ya habrá otro día en el que podrás lograrlo. Lo importante es que sepas que hay una ruta que puedes seguir si así lo deseas. Para hacer tu horario puedes utilizar un calendario electrónico, puedes utilizar uno de estos pizarrones que venden en internet y que pegas en tu refrigerador. Puedes buscar alguna plantilla que ya haya en internet o puedes utilizar el material que creamos para ti. En la descripción te voy a dejar el vínculo donde puedes descargarlo. Es solo una hoja. Si tú le imprimes en opalina, te va a costar 5 pesos. Te va a quedar un cuadro muy bonito donde vas a poder escribir. Les puedes poner colores, le puedes poner distintos tamaños y yo te recomiendo que lo tengas en un lugar visible. Pégalo en tu pared, ponlo en la portada del cuaderno que más usas. Ponlo en tu escritorio para que todo el tiempo tengas a disposición una perspectiva de las tareas que debes de cumplir contrastada con el tiempo que tienes para hacerlo más eficiente. Verás que al lograr terminar tu horario te das cuenta que tienes mucho tiempo. Tienes mucho tiempo para hacer muchísimas cosas y entonces tu creatividad va a empezar a fluir mejor. Vas a dormir mejor. Vas a comer mejor. Vas a hacer mejor ejercicio. Y por supuesto, si has decidido estudiar una carrera universitaria, terminar la preparatoria, te vas a dar cuenta que tu rendimiento se ve incrementar. Por último, no olvides anotar junto a tu horario las fechas importantes, al menos las del mes. No olvides los cumpleaños. No olvides las entregas de tareas. No olvides las competiciones que tienes. No olvides las competiciones de tu familia. Si hay algún evento, ¿alguien se gradúa? ¿Alguien terminó un grado en el taekwondo? ¿Alguien va a hacer su examen de gimnasia? ¿Alguien que conoces y quieres tiene su concierto de música? Tú mismo, tú misma. ¿Tienes un examen? Anótalo. Ponlo debajo de tu horario. Y cada mes, cámbialo. Para que no olvides, para que tengas pendiente todas esas fechas que te importan. Recuerda que esto es por tu beneficio. Si no lo haces por ti, nadie más lo va a hacer. Entonces anímate, intenta construir un plan y ayúdate a seguir creciendo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que hemos creado un material de ayuda que puedes descargar en los links que te dejamos en la descripción. Si quieres conversar, búscanos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y en Twitter. Recuerda que todo nuestro material es gratuito y puedes descargarlo en www.piedravesoar.com. Escuela es muy difícil es un programa creado por el proyecto editorial Piedra Besoar, dirigido por Edith Salmones y Mauricio Deloro. La producción está a cargo de Notalpia, Servicios Culturales. Este programa fue editado con el software libre Audacity y se encuentra bajo una licencia Creative Commons. La música de este episodio fue creada por Kevin MacLeod para su proyecto de música libre y gratuita Incompetech. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!